Vamos a cocinar juntos con el Serafit Gold. Y en esta oportunidad voy a usar la sartén más pequeña para hacer contigo vellu. Esta comida tradicional que es una delicia. Ya estamos alcanzando el tiempo en donde los vellus son los protagonistas en las meriendas y también en los desayunos. Así que vamos a hacer juntos un vellu saludable con nuestra sartén Serafit Gold. Ahí te voy dejando la receta de este vellu sumamente saludable. Pero vamos a hacer una varias del vellu y vamos a hacer rellena de jamón y queso. La hora de las compras. Mejorando tu calidad de vida siempre.